Él es la imagen del invisible Señor Primero en toda creación Alfa y Omega es Él Y un amigo fiel Él es Mesías Dueño de toda creación Sostiene al mundo entero Es nuestra salvación Y nuestro Redentor Tu nombre es exaltado Cristo, tu nombre es exaltado Te amamos Dios De las edades Santo eres tú y tu cruz Te exaltamos Jesús, tu nombre es solo Alabamos Él es Mesías Dueño de toda creación Sostiene al mundo entero Es nuestra salvación Es nuestra salvación Y nuestro Redentor Tu nombre es exaltado Cristo, tu nombre es exaltado Te amamos Dios De las edades Santo eres tú y tu cruz Te exaltamos Jesús, tu nombre es solo Alabamos Dios, tu nombre es solo Alabamos Jesús, no hay otro Dios Jesús, Jesús No hay otro Dios Jesús, Jesús Jesús, Jesús No hay otro Dios Jesús, Jesús Te amamos Te amamos Dios, de las edades Santo eres tú y tu cruz Exaltamos Jesús, tu nombre es solo Alabamos Te amamos Te amamos Dios, de las edades Santo eres tú y tu cruz Exaltamos Jesús, tu nombre es solo Alabamos Te amamos Dios, de las edades Santo eres tú y tu cruz Exaltamos Jesús, tu nombre es solo Alabamos 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 Alabamos